El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder Hoy si señores y señoras, hoy si, a lo Barcelona, nos sobraron huevos con muchísima actitud, con uno menos En la altura de visitante, con todo, hoy pudimos, bien Barcelona, 2 a 0, mucha rechera del equipo No queda nada más que decir, ya necesitábamos una alegría como esta, después de tantas decepciones que vivimos Pero hoy pudimos levantarnos, hoy pudimos ganar, y mira que se nos complicó el partido, que se nos puso cuesta arriba Que parecía que se nos dificultaba nuevamente, que se sufrió, pero si no se sufre, no es Barcelona En cada ataque del técnico, el corazón en la mano, a punto de darte un palo Pero bueno, al final Barcelona termina ganando este partido, 2 a 0 ante el técnico universitario Y se los juro que tengo una alegría, que no me cabe en el pecho Barcelona volvió a la victoria, Barcelona suma su primera victoria en la segunda etapa de la Liga Pro Nuestros primeros 3 puntos contra un rival siempre difícil, en una cancha siempre difícil Y en la altura que siempre se nos complica, no? Así que sean todos bienvenidos al análisis del técnico universitario 0, Barcelona Sporting Club 2 Como digo, ya extrañaba hacer estos análisis así contento, feliz, con una victoria del equipo El día de hoy se volvió a eso y esperemos que sea el camino, no? Que de aquí no nos desviemos y sigamos en esta senda de victorias Barcelona hoy salió con un planteamiento muy pero muy interesante de inicio a fin Hoy hay que reconocerlo, así como en el anterior partido creo yo que un gran culpable de la derrota ante el delfín es Jorge Celico Hoy un gran responsable de la victoria ante el técnico universitario es Jorge Fortunato Celico Se hacen las cosas así, no hay que inventar nada, ahí está, ahí está, tienes el equipo No hay para qué inventar nada, haciendo las cosas bien, metiendo buenos cambios, analizando bien al rival Se puede lograr el resultado que hoy tuvimos Bueno, Barcelona salió desde el inicio muy bien Una gran jugada de JJ Sifuentes que pone a correr, si mal no me equivoco era Jonathan Perlaza Que define pero el arquero a la taja, con eso Barcelona ya avisaba Y siguió hasta que llega al minuto 7 el gol de Fidel Martínez Una muy buena recuperación de Leonay Sousa Después pone el pase para Emanuel Martínez Emanuel Martínez una gran habilitación para Leonel Quiñones Y el pase de Leonel Quiñones también es muy bueno A ver, yo esto voy a analizarlo en la calificación individual Pero hay que decirlo así mismo Como se lo criticó la anterior semana a Jorge Celico, hoy se lo felicita Y como se lo ha criticado en anteriores videos también a Leonel Quiñones Hoy se lo felicita Muy buen partido de Leonel Quiñones Yo lo único que quiero es lo mejor para mi equipo Y hoy hay que decirlo, ese es el Leonel Quiñones que queremos siempre Siempre, de inicio a fin Felicidades para Leonel Gran habilitación y llega Fidel Martínez Que con esto se estrena nuevamente en Barcelona En este regreso Primer tanto para alegría y atrevimiento De esa forma Barcelona al minuto 7 ya se adelantaba Y parecía un buen panorama para el ídolo Porque después tuvimos otra acción Leonel Sousa muy buen recorrido Pase para Perlaza que no domina bien el balón Y después termina fallando la ocasión Pero cuando todo era color de rosa Cuando todo estaba pintando muy bien Al minuto 24 llega esta irresponsabilidad Porque si, miren, yo estoy muy contento de la victoria y lo que quieras Pero este enojo, ustedes no tienen idea la ira que cargaba adentro cuando pasó esto Minuto 24, una irresponsabilidad Algo que un jugador profesional de fútbol no puede hacerlo Hay marco daso en la cara del futbolista de técnico y roja Con uno menos, ganando uno a cero de visitante en la altura Se complicaba todito Realmente se complicaba todito Y yo pensé que inmediatamente Jorge Célico iba a meter a Jason Mina Iba a sacar a Fidel, a Cifuente, a Martínez, no sé Pero iba a meter un central Sin embargo, no Y lo que hace Jorge Célico Y por eso mismo también se lo felicita Es que es lo que hace Jonathan Perlaza, que estaba como ofensivo Lo retrocede para que juegue como lateral Y Leonel Quiñones, que era el lateral Lo retrocede para que juegue como central De esta forma, la dupla de centrales que tenía Barcelona Era Carlos Elpaco Rodríguez y Leonel Quiñones Una interesante y arriesgada apuesta de Jorge Célico Pero que finalmente le termina saliendo de muy buena forma De ahí, el primer tiempo Barcelona defendió bien No pasó muchos apuros Pero lo que fue el segundo tiempo Era algo no apto para Cardiacos Esa bola no salía en cada centro, en cada ataque Parecía que pasaban horas mientras estaban intentando sacarla Yo lo veía como que no se iba mismo esa bola Sáquenla, Dios mío, que ya me daba algo Bueno, y así, así aguantamos, aguantamos, aguantamos Y de verdad tuvimos varias, varias acciones de peligro Donde bien Javier Burray y bien la defensa también Hay una salvada de Javier Burray que es increíble Pero bueno Después Barcelona siguió, ya al último se animó más En la contra y solvó el cambio Metiendo a Adonis Preciado Entonces Adonis Preciado empezó a desequilibrar Empezó a jugar al contraataque Y en una jugada puntual Adonis va con todo Y termina fabricándose un penal Y de esta forma penal para Barcelona Michael Carcelen Que no suele ser uno Un jugador que suele cobrar muchos penales O que uno lo vea como el cobrador de penales A lo Pogba, ¿no? Carrerita corta y esperando Cambia de lado, muy bien por Pogba Carcelen al 90 más 3 puso la segunda Y de ahí pudimos hasta tener la tercera Porque tuvimos dos ataques más después de la segunda Con uno menos No, digno de felicitar todo esto del ídolo del Ecuador Calificación individual Burray 10 La tajada que saca en el primer tiempo Estupiñán Increíble 10 Burray Fantástico y fenomenal El arquero de Barcelona La pareja de centrales Aymar menos 20 Que irresponsabilidad Y se los juro que estoy contento Pero asimismo todavía tengo esa rabia De haber hecho esa estupidez Lo de Aymar Pero bueno, Aymar menos 20 Paco Rodríguez bien Paco Rodríguez muy bien 9 Lionel Quiñones también un 10 Yo creo que entre lateral Y después central Y lo que hizo Y cómo jugó Con qué arrechera Bien Lionel Quiñones Pedro Pablo Velasco también Al principio entró medio flojo Pero después empezó a mejorar Y se fue asentando Así que también buen trabajo de Pedro Pablo Velasco Para mí tiene un 8.5 En la media Bruno Piñatares Me gustó el partido de Bruno Piñatares Así que también un 8.5 Lionel Sousa Regresó a ser el Lionel Sousa Que nosotros queríamos Dinámico Recuperando balones Poniendo buenos pases Bien, bien Lionel Sousa para mí De igual forma tiene un 9 Después en el ataque Me gustó Lo poco que se pudo ver De Fidel Martínez ¿Por qué no se pudo ver mucho? Porque obviamente ¿No? Al tener uno menos Tienes que retroceder más Tienes que exigirte más Y ante eso Ya Fidel Martínez Tomó un rol Más defensivo Que ofensivo Así que en lo que pudimos ver Y en base también A la situación Buen trabajo de Fidel Martínez Así que para mí También tiene un 9 Por el gol También le suma puntos Emanuel Martínez Gran despliegue Jugó muchísimo Defendió Atacó Bien por Emanuel Martínez También tiene un 9 Y JJ Sifuente Es del mismo caso Que con Fidel No se lo puede ver mucho ¿Por qué? Porque ante estar con uno menos Y tener que defender Porque ya estabas ganando No se puede ver mucho Al delantero Pero en lo primero que vi Era que salía A pivotear mucho También salía A presionar mucho A pelear mucho La primera jugada Que hace es una muy buena jugada De JJ Sifuentes Así que Un 8 Ya un 8 Para Sifuente Y de ahí los cambios Muy bien Adonis Preciado Muy bien Michael Carcelay Muy bien Tito Valencia Bien No se si me falte otro cambio No lo se Y si se me pasa Discúlpeme Pero en si El equipo estuvo bien Y Barcelona ganó Así que Ah Jason Mina Jason Mina bien también Lo importante es que el ídolo ganó Volvió Barcelona Volvió el ídolo Volvió la alegría Y poco más Un enorme saludo Adiós